hola que tal como esta toda mi gente de facebook y de todas las redes sociales aquí de parte de su amigo Carlos Pizarro le mandamos un cordial saludo a todos los perdones que nos están viendo y pues bueno pues en esta ocasión hacemos preguntas al señor Jimmy que es de Costa Rica cuando ya había sido cliente mío hace muchos años y que nos platique el por qué fue que decidió regresar a comprar otro vehículo aquí con el doctor de crédito, que tal Jimmy como esta? todo bien por dicho así este por fácil financiamiento este el cargo que me vendió antes es muy bueno nunca fallo para nada y todavía sigue en perfecto estado y mucha confianza se siente mucha confianza venir aquí a comprar resolvemos, resuelven de un día para otro sea como sea el crédito por eso le dice el doctor de crédito cualquier persona es aprobada no no muchas gracias señor Jimmy, usted hace cuantos años que le habíamos vendido la camioneta anterior? 5 años hace como 5 años 5 años más o menos y vino a comprar su camioneta con nosotros y pues yo creo que se va contento también otra vez bastante, muy muy contento claro excelente, pues muchísimas gracias Dios me lo bendiga y a todas las personas que nos están viendo ya saben, estamos en 1975 de Eglinton Avien Luis estamos aquí para ayudarnos a todos ustedes, que así salgan manejando sus vehículos aquí con su amigo Carlos Pizarro muchísimas gracias, los espero pronto, que Dios me los bendiga hasta luego hasta luego